Como parte de la Operación Monarca, la Fiscalía General de la República allanó esta mañana las instalaciones de la Alcaldía de Zacatecoluca. El operativo tenía como objetivo recabar información que comprobara los delitos de los que son señalados el jefe de edilicio Francisco Salvador Iresi, quien fue detenido la madrugada de este mismo lunes 26 de abril junto a otros miembros de su consejo. Dicho allanamiento hizo que los servicios generales que brinda dicha comuna fueran suspendidos mientras se realizaba el procedimiento. Por su parte, la Policía Nacional Civil informó que se realizaron 14 órdenes de allanamiento y 18 órdenes de captura administrativa giradas por la FGR tras nueve meses de investigación.